hola hola amigos de nippon canal audio como les va mi nombre es henry velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección mejora tu sonido con henry hoy nos visitó nuestro amigo alberto desde la ciudad de moquegua al sur del país del puerto de hilo nos trajo su camioneta hyundai tucson modelo 2014 al cual le instalaron un sistema amplificado completo componentes parlantes posteriores amplificador de cinco canales y dos subwoofers de 12 pulgadas en el maletero les voy a mostrar lo que hemos encontrado y por qué nos visita nuestro amigo alberto bien vamos a empezar mostrándole la parte posterior es decir el maletero de esta camioneta aquí ustedes pueden observar uno de los subwoofers este es un tengo excel de 12 pulgadas un subwoofer plano que le han hecho un recinto acústico personalizado que se sujeta a los lados aquí vemos el otro subwoofer es un tengo excel de 12 pulgadas plano el trabajo es aceptable está bastante firme no lo he escuchado en realidad como tiene la respuesta por la falla que viene al cliente sin embargo estéticamente y la intención o el objetivo está muy bien sin embargo esto es solamente lo que se ve pero yo quiero mostrarles lo que el cliente no ha visto y lo que cualquier persona no venía vamos a verlo bien amigos los componentes frontales son estos miren audizón boshé modelo abk 6 estos son los componentes que han sido instalados aquí le han puesto si una base de montaje esta es la base de montaje que le fabricaron el material es bueno quizás la forma no está no está correcta no está personalizada en el sentido de que no utilizaron los mismos puntos de anclaje porque no han utilizado los mismos puntos de anclaje entonces van a tener que hacer otros agujeros van a tener que hacer otras perforaciones para poder fijar esta base de montaje en mi poncar audio realizamos bases de montaje personalizado esto que quiere decir que copiamos fielmente la base original con el único objetivo de utilizar los mismos puntos de anclaje y de esta manera evitar perforar y hacer nuevos agujeros entonces el material está bueno sin embargo la aplicación no estoy de acuerdo el componente así instalado en la base de montaje este es el crossover de este componente de audizón abk 6 que les acabo de mencionar aquí tenemos es un crossover de dos vías pasivo aquí están los terminales donde se hacen las conexiones fíjense ustedes hay óxido hay sulfatación vamos a ver si lo puedo desmontar fíjense ustedes hay óxido y sulfatación y esto es debido porque ha sido instalado en esta parte aquí con este sentido amarraron aquí amarraron aquí y colocaron y para colocar este sentido han hecho otros huecos otros agujeros para poder fijar este crossover con este sentido de esta manera entonces está sujeto a la humedad cuando lavan la camioneta cuando llueve siempre va a caer agua y esto llega a afectar al crossover en sí entonces el crossover no va en esa posición ese es un segundo detalle bien ahora otro detalle y muy importante aquí colocaron este cable bueno se retira los tornillos un poco se presiona se ajusta y muy bien queda sujeto yo hubiese puesto unos terminales pero bueno está bien la instalación y aquí fíjense ustedes cable número 16 no es 100% cobre tiene terminales muy bien ponchados muy bien colocados con termo contraíble incluso de color rojo y negro es decir señalizado muy bien el trabajo aquí también vemos otro cable con sus conectores con termo contraíble señalizado que va conectado al twitter pero aquí ya no me gusta esto fíjense ustedes esta conexión no me gustó no está bien aquí era correcto usar unos terminales hembre y macho se dan cuenta aquí que está oxidado es porque los terminales no son de cobre no tienen recubrimiento por eso se oxida ok y aquí también vemos otro par de cables con su termo contraíble señalizado perfecto cualquiera que lo de esto está perfecto sin embargo acá hay un gran detalle que esto ha sorprendido ingratamente al dueño de esta camioneta fíjense ustedes aquí tenemos el cable terminal muy bien todo correcto oye mira aquí hicieron una conexión al cableado original señores no hizo el cableado independiente no quiso hacer el trabajo de pasar el cable número 16 este cable que él está colocando en varias partes este mismo cable se debió haber hecho el cableado independientemente y pasar de la puerta al interior de la cabina por este conector pero como eso es un trabajo que toma tiempo que hay que pasar el cable de verdad que es trabajo hacerlo no lo quiso hacer sin embargo el cliente me cuenta que pagó él recuerda muy bien que pagó por todos esos metros de cable que supuestamente se iban a instalar y también pagó pues por el trabajo que iban a hacer sin embargo no se realizó aparentemente hay un buen trabajo sin embargo no ha sido así y ahora les voy a mostrar en todas las puertas para que ustedes vean que no se hizo el correcto trabajo bien vamos a retirar el parlante aquí también vemos la base de montaje fíjense ustedes 1 2 3 y 4 son cuatro pernos que han colocado para poder fijar esta base al metal y bueno encima va el del parlante vamos a retirar el parlante para que ustedes vean cómo ha sido instalado bien vamos a retirar el parlante aquí está la conexión muy bien aquí tenemos el crossover del parlante aquí hay algo que está sujetando lo vamos a destatizar esto vamos a quitar esto fíjense ustedes aquí está el cable y otra vez dénse cuenta termocontraíble hicieron la conexión al cableado original este cable naranja verde es el que va a llegar directamente al equipo a la consola central es el cableado de fábrica es un cableado más delgado que va a llegar del parlante original hacia la radio entonces cuál es el delito aquí cuál es el crimen vamos a ponerlo así como ya está realizado este cableado de fábrica entonces para algunos técnicos que tienen muy poca ética lo que ellos hacen más fácil es cortar empatar al cableado original se ahorran todo el trabajo de pasar el cable de la puerta e ingresar a la cabina y llevarlo hacia el amplificador es más fácil para ellos agarrar el mazo de cables que está detrás de la radio corta en palma y jalan unos dos o tres metros hacia el amplificador y ahí se ahorraron todo un trabajo de las cuatro puertas y también se quedan pues con dinero del cable que no han colocado entonces esto está mal hecho amigos y a pesar de que ustedes puedan ver que el trabajo lo hacen con termocontraíble le ponen detalles sin embargo no está bien hecho y no está éticamente realizado bien amigos ahora les voy a mostrar el espectacular amplificador que tiene este sistema les presento al hd 900 las 5 de jl audio es un impresionante amplificador de muy alta potencia uno de los mejores amplificadores de jl audio si tú quieres un sistema de muy alta calidad quieres un sistema de muy buen manejo de potencia a 150 watts rms por cada uno de sus canales en los cuatro para los parlantes entrega este poderoso amplificador de jl audio bien los canales para los componentes en modo pasivo dos canales 3 y 4 para los parlantes full rango pasivos en la parte posterior y el quinto canal para los dos subwoofer de ken en mi opinión yo hubiese preferido instalar dos subwoofer de 12 pulgadas de la serie tv3 de jl audio en mi opinión los subwoofer planos de jl en mi opinión los mejores subwoofer en el mundo planos son los de jl audio la serie tv3 pues bien eso fue el que instalaron este es el amplificador y quiero mostrarles aquí el cableado fíjense aquí este es el cableado de los parlantes delanteros de los parlantes posteriores y también vemos aquí de la alimentación aquí tenemos de la alimentación positivo negativo no es cable 100% cobre es aleación aquí donde yo pienso que debía haber colocado el termocontraíble no lo coloco aquí vean ustedes este es de los parlantes delanteros parlantes posteriores y este es del subwoofer este es el acabado que le dio este es de un subwoofer y este es el otro subwoofer pero fíjense ustedes mágicamente no que conveniencia estos cuatro cables que vendrían a ser de los cuatro parlantes componentes y parlantes posteriores todos vienen unidos o sea todos están juntos y saben por qué les cuento por qué amigos porque viene desde la radio como todo está centralizado en la radio el cableado original corta en palma y todo ese grupo corto pequeño sin esfuerzo lo bajan hacia el amplificador por esa razón vienen todos juntos porque cada cable debe venir de diferentes direcciones y aquí viene la parte posterior delantera bueno qué es lo que vamos a hacer por qué vino bueno para empezar el sistema no sonaba bien no estaba satisfecho 100% del cliente con el sonido tiene una radio alpine es es fanático es de la marca alpine bien amigos les voy a comentar qué es lo que el cliente quiere que hagamos bueno en principio el cliente no está satisfecho 100% con su sistema no le satisfacía totalmente sentía que algo le faltaba pues bien recurrió a nosotros para poder hacer la mejora del sonido de este sistema el upgrade que es lo que vamos a hacer vamos a estos componentes que están en modo pasivo los vamos a instalar en modo activo el cliente así lo quiere que necesitamos seis canales para hacer un sistema activo frontal de dos vías y el pasivo posterior necesitamos seis canales tenemos cuatro del amplificador y el quinto queda ya descartado porque es un canal monoblock para los subwoofers quedan cuatro por esa razón estamos agregando este amplificador jl audio xd 202 que es un amplificador de dos canales 75 watts por dos es un amplificador de muy alta calidad el cual se va a encargar de amplificar los tweeters uno y dos tweeters el canal uno y dos del hd va a ir para los nick bass activo tres y cuatro para los parlantes por rango de las puertas posteriores y el quinto canal para los dos subwoofers entonces si estamos haciendo un sistema activo este crossover ya no va porque este es el que se encarga de dividir las frecuencias y dividir la potencia para cada uno de ellos entonces este crossover sale pero necesitamos hacer los cortes necesitamos hacer toda la configuración y en este caso el cliente se trajo de eeuu y él nos ha proporcionado este DSP este DSP de Alpine todavía no está en el mercado peruano este es el modelo el TXX09 es un procesador que tiene 16 entradas y 16 salidas procesadas viene con su control DRC tiene bluetooth tiene tecnología hi-res es la primera vez que voy a instalar y configurar este modelo de procesador es el cliente como les dije hace un rato me gusta mucho de la marca Alpine una marca japonesa y él nos ha pedido que le instalemos vamos a mostrarles este procesador es bastante grande si me preguntan aquí tenemos las entradas son 16 entradas análogas una entrada coaxial y una entrada óptica y aquí tenemos las 16 salidas análogas no tiene salida coaxial no tiene salida óptica en fin y si tiene bluetooth es bastante grande vamos a pensar dónde lo vamos a instalar el amplificador de JL audio el de dos canales es pequeño esto si va a encajar aquí vamos a colocarlo de esta manera al parecer y el procesador lo colocaremos debajo del asiento del piloto de esta manera más o menos esa va a ser la distribución ya le comenté al cliente hicimos una videollamada para poder porque él estaba muy creído de que tenía un cableado de cobre él tenía un cableado independiente le hice la videollamada le mostré le expliqué bueno estuvo muy decepcionado de la persona que confió él para que le haga esta instalación lo que vamos a hacer es vamos a retirar todo este cableado vamos a colocar un kit instalación premium de JL audio 100% cobre vamos a hacer ahora sí el cableado desde las puertas cada una de las puertas hacia el amplificador bueno hacia los amplificadores ahora que son este calibre 16 JL audio toma más tiempo se dedica más tiempo se invierte más dinero bueno si bueno pero el resultado es diferente este amplificador amigos es espectacular no es uno de los más económicos pero es espectacular es un super amplificador de calidad y de potencia así que no podemos utilizar bajo ningún concepto bajo ningún pretexto ninguna excusa un calibre inferior al número de 16 y menos que lo sea de cobre así que por favor tengan mucho cuidado cuando ustedes lleven sus vehículos tengan cuidado a quienes a qué persona le dejan ustedes confían en ellos y lamentablemente se llevan esta ingrata sorpresa ok vamos a hacer también tratamiento acústico vamos a utilizar las carpetas sin sonorizantes de balística de doble capa para cada una de las puertas lienzo externo y lienzo interno y además vamos a utilizar vamos a agregar las tiras de espuma de celda cerrada los somewhere para que para generar un deflector de sonido para que toda esa energía de estos altavoces entonces toda esa potencia que va a hacer que tenga ese movimiento esa excursión cada uno de los parlantes esa energía no se desparrame no se desperdicie en el interior de la puerta en el tapiz sino que ingrese a la calle bien ahora sí manos a la obra vamos a hacer este rescate esta reinstalación esta mejora y luego vayamos a la prueba de sonido y 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 modelo 2014, rescatamos el amplificador, un espectacular amplificador HD 905 de JL Audio los dos buffers están en el maletero, los componentes y los parlantes los hemos rescatado lo que si hemos agregado es el amplificador de dos canales para poder amplificar los dos tweeters ya que ahora este sistema está trabajando en modo activo frontal de dos vías y para lograr esto el cliente nos proporcionó un ESP traído desde los Estados Unidos marca Alpine hemos podido hacer la configuración, el ajuste, la calibración y realmente está sonando espectacular además hicimos tratamiento acústico con el material instalurizante de Ballistic aplicamos Sunway que son las tiras de espuma de celda cerrada y lo principal, hemos realizado la correcta instalación ahora si hubo un correcto cableado desde la puerta, desde el parlante hacia el interior de la cabina con cable 100% OBJL Audio calibre número 16 esa es la manera correcta, colocar terminales desde el parlante, desde el mic pass, desde el tweeter desde el crossover hacia el amplificador sea donde sea que esté ubicado el amplificador, se debe llegar el cable en este caso no hicieron el cableado aparentemente a simple vista hicieron un buen trabajo pero en realidad por dentro no hubo tal trabajo así que ya saben amigos tengan mucho cuidado en quien confiar, en quien confiar, su engreída, su engreído y para poder tener un excelente resultado tiene que usted contar con una mano de obra calificada y especializada y Nipo Caraudio se pone a sus órdenes estamos trabajando con citas agendadas a este número WhatsApp más 51 992 775471 en pocos días estaremos atendiendo en nuestro nuevo local de Santiago de Surco estamos en las últimas etapas de la remodelación para poder entregarle un buen lugar acogedor y seguro para que usted pueda visitarnos y mejorar el sonido de su vehículo ya falta muy pocos días y ya le estaremos pasando la voz por ahora citas y consultas al WhatsApp 992 775471 y seguimos trabajando en Avenida Los Quechua 1320 Salamanco además les recuerdo que en nuestra página de Facebook tenemos una tienda virtual donde usted puede ver los productos que tenemos para mejorar el sonido de su vehículo y síganos en nuestras otras redes sociales como Instagram y TikTok y si te gusta este canal de YouTube suscríbete, activa la campanita y no te olvides de darle like además amigos los invito nuevamente a pedido de muchos amigos el curso en línea Car Audio para Aficionados 1 empezamos este lunes 21 de marzo inscripciones al mismo WhatsApp más 51 992 775471 lo puedes llevar desde cualquier parte del mundo desde lunes a viernes de 8 a 11 de la noche horario de Lima, Bogotá, Colombia así que ya saben amigos si quieres aprender a instalar, a configurar, a hacer sistemas te gusta el canal, eres un aficionado, eres un técnico, eres un instalador, dueño de negocio, jefe de taller quieres ir a un grado más y si quieres ir a un grado más inscríbete a este curso Car Audio para Aficionados 1 empezamos este lunes 21 de marzo precios especiales de preventa al WhatsApp más 51 992 775471 gracias amigos por su preferencia por su night y sobre todo por su amistad conmigo será hasta un nuevo capítulo en Mejora tu sonido con Henry